Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos este Subaru WRX abandonado volvió a sonreír y bueno, como sabemos este coche deportivo japonés pasó unos años bastante difíciles pero ya se puede volver a disfrutar del pavimento y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos los hallazgos de granero vienen en cada forma y tamaño siendo normalmente los protagonistas automóviles abandonados con al menos unas cuantas décadas a sus espaldas y bueno, sin embargo no siempre es lo mismo y el mejor ejemplo se tiene con el Subaru WRX que se ve aquí en esta misma nota noticiosa y bueno, se trata de una unidad que pese a no tener, que a pesar de no tener más de 3 años de vida, también sucumbió a un periodo de abandono en compañía del pueblo en la oscuridad y bueno, afortunadamente para este coche nipón el equipo de WD Detailing le dio una segunda oportunidad al rescatarlo de su letargo de 5 años y hacer que reluzca como debiera y bueno, al parecer el último dueño decidió abandonarlo debido a un problema en el radiador lo suficientemente grave como para provocar que su bloque se cale y bueno, más allá de los inconvenientes de su tremotriz el parachoques o paragolpes como quieran decirle frontal del coche dependía de un hilo y también existía una gran abolladura el aleta del lado del conductor y bueno, la verdad se desvela cuando el equipo de WD Detailing intenta hacer funcionar su profulsor y bueno, la varilla medidora de aceite salió completamente seca, lo que no es una señal para nada buena y bueno, luego de llenar el motor con lubricante y girar la llave del switch de ignición el motor de arranque emite un golpe y bueno, ahí está el problema su profulsor Voxer de 4 cilindros y 2,5 litros está gripado y bueno el motor EJ255 turboalimentado parece que no va a volver a rugir aunque el resto del conjunto no puede asegurar lo mismo porque todos los esfuerzos realizados provocaron que el Subaru luzca como recién salido de un concesionario y bueno gracias a una exhaustiva limpieza de su carrocería y su sección interior nadie aseguraría que esta unidad estuvo un lustro parado en un viejo granero a la espera de que alguien lo rescatara y bueno, el equipo también reparó la imperfección en el cuerpo golpeando la aleta abollada con un mazo de goma y utilizando un bloque de lijado ligero para eliminar algunos de los rayones de su carrocería y bueno, afortunadamente existe un final feliz luego de todo este trabajo y bueno ahora, ¿dónde se irá este coche? bueno, este vehículo deportivo japonés posee un nuevo hogar la cámara de WD Detailing que quería comprarlo y cambiar el motor y bueno, en cambio los chicos de esta compañía adquirieron el automóvil y se lo regalaron por su ardo trabajo y bueno, un final bastante digno para un coche que merece ser disfrutado cada día de su existencia bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao